Esta segunda parte, por favor, Scarlett, puede compartir. Ya, Alfonso Moreno Mora, nacido el 21 de abril de 1890 en Cuenca, Ecuador, hijo del señor Domingo Moreno Ordóñez y la señora Bárbara Mora López. Pertenece a una familia destacada de escritores, pero su nombre, a pesar de la importancia de su obra, no ha tenido la trascendencia merecida en el panorama lírico nacional. El trayectorio Sobresalía como una figura del modernismo y perteneciente, fue la máxima expresión de la poesía delicada y sensitiva. Y quiso en este siglo maquinaria de inventos cantar desde la torre de su soledad a la belleza del arte espiritualidad, la gran naturaleza, mientras de afuera y muy abajo la materialización crecía, la agigantaban e imperaban. Tuvo el poeta noches alucinadas, su bohemia, su melancolía, el desencanto y con esos dones del espíritu, todas las canciones al amor, al recuerdo y a la muerte. Y claro, el pronto desobligo por la vida, como todos los simbolistas. Por eso estuvo en la que se llamó Generación Decapitada, con un mensaje semejante a las de las poetas Borja, Novoaca, Amaño, Silvia y Fierro. El mensaje del teñido y el pésimo de la vida, entre sus obras más notables se destacaban Epistola, Luis Felipe de la Rosa, su autobiografía, sus jardines de invierno, los tercetos de su visión lírica y sus elegías. Alfonso Moreno Mora Uno de sus poemas fue Elegía del Pastel de Seo, que dice, Subimos la colina, era la vida, que cantaba a compás de viento y fronda, a pesar del crepúsculo y lo de la honda soledad de la tierra anochecida. En mis hombros su brazo distraída miraba de luciérnagos la ronda. Mi mano descansaba en su redonda y mordida cadera endurecida. A la máxima luz de las estrellas, por su mismo deseo arrebatados, confundimos suspiros y querellas, y al sentirnos por héroes atraídos. Como caen dos alamos tronchados, caímos en los céspedes mullidos. Y ahí tengo... Gracias, Carlos. Yo creo que hasta ahí estamos bien. Bueno, es difícil a veces conseguir un poco más de la obra de estos autores. Se diría que porque ellos, los dos, porque José María Egas y Alfonso Moreno Mora estuvieron vivos, después fue más fácil, ¿no? Porque lastimosamente la gente comenzó a hablar más de la generación decapitada, de los cuatro que estuvieron muertos, y comenzaron a publicar sus obras de manera póstuma. En cambio, estos hay que conseguirlas en recopilaciones, ¿no? La recopilación o el poemario de esas recopilaciones de Alfonso Moreno Mora se llamó Jardines de Invierno, ¿no? ¿Sí? Aquí, en cambio, este libro de Medardo Ángel Silva, que es El árbol del bien y del mal, ¿no? Y es un libro completo, ¿sí? Sigamos, entonces, para que no se les vaya el asunto del internet, a ver si la puede coger bien, veamos, sigamos con Maylene y después con Caterina. ¿Sí? Vamos, Maylene. Gracias. No le deja el mismo compartir. Bueno, Maylene, en todo caso, trataremos de verlo a cómo hacerlo en video. Bueno, la poeta, el poetiza, en este caso que le tocaba a Maylene es Raquel Verde Soto, ¿no? Yo voy a poner yo un poema de ella y sigamos hasta eso con Caterina Arias. Sí, se ve, Liceo. Sí. Llega, Caterina, está bien. Ya. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a exponer acerca de César David Andrade, poeta y escritor ecuatoriano. Nació el 5 de octubre de 1918 y falleció el 2 de mayo de 1967. Fue un escritor y poeta ecuatoriano del siglo XX, considerado el mayor exponente de los relatos breves en ese país. Siguió las corrientes literarias del neorealismo y neoromanticismo. Su padre, Rafael Dávila Córdoba, era empeorado público y su madre, Elisa Andrade Andrade, ama de casa que cosía y bordaba para ayudar económicamente a su familia. La familia de David Andrade no poseía riquezas materiales en abundancia. Eso lo compensaba con glores pasadas. Y el que era el excedente general José María Córdoba por parte de su papá, que fue un héroe de la independencia ecuatoriana. En los años 50, emigró a Caracas, donde se estableció junto con su familia y se dedicó al periodismo. Fue conocido como el Fakir por su legado semblante, y estuvo relacionado y mostró interés por temas esotéricos. En la Universidad de los Andes, Hula fue profesor durante un tiempo. Después sirvió a la República del Ecuador como agregado cultural de ese país. En la década de 1960, en la capital venezolana fue donde Dávila Andrade, por esos años, decidió acabar con su vida por sus vicios y problemas emocionales. Tuvo, como muchos de la época, influencias del romanticismo en su obra y en su propia vida. César Dávila Andrade trabajaba duramente como autor y también era corrector en la Casa de la Cultura en la década de 1940. La fama como autor de César Dávila Andrade arribó cuando ganó Las Violetas de Oro, un premio entregado por las fiestas de la Lira de Cuenca, en 1945 y 1946. Estos honores los recibió gracias a sus poemas Canción a Teresita y Oda al Arquitecto. Después, Dávila Andrade publicó uno de sus textos más famosos, aquí tituló Espacio me has vencido. Esta obra fue considerada una de las más finas piezas de la literatura del autor y del Ecuador en general. En 1950 se casó con la vio de Isabel Córdoba Vacas, que le llevaba 15 años al escritor. Con esa unión, la condición bohemia que caracterizaba a Dávila Andrade quedó atrás. Murió el 2 de mayo de 1967 en Caracas, Venezuela. El escritor se quitó la vida tras un arrebato ansioso, provocado por sus frecuentes crisis matrimoniales. Se encontró hospedado en el Hotel Real, propiedad de Juan Iscano. Su carácter ansioso e inestable, que siempre jugó en su contra, le condujo a la muerte. Llamó por teléfono en repetidas ocasiones a su esposa Isabel, de quien se había separado. Al no recibir respuesta alguna, decidió cortarse la yugular con una hojilla frente al espejo. Gracias, Cáterin. César Dávila Andrade compitió en el vanguardismo. Me hizo muy falta en las obras. Y gracias a su surrealismo con Pablo Neruda y con, en este caso, con César Vallejo, que son los poetas que hemos leído. Termine, Cáterin. Entre las obras más prestigiosas escritas por César Dávila están los poemas. La Vida es Vapor, en 1934. Ciudad Oscura, Canto Guayaquil. Autopsia, 1943. Canción a Teresita, 1945. Odo el Arquitecto, 1946. Espacio Más Vencido, 1946. Invocación Humana, 1947. Boletín y Elegía de las Mitas, 1959. Arco de Instantes, 1959. Conexiones de Tierra, 1961. El huracán y su hembra, 1962. En un lugar no identificado, 1963. La corteza embrujada, 1966. Poesía de amor, 1967. Los relatos. Vinatería del Pacífico, 1948. Abandonos en la Tierra, 1952. Trece relatos, 1953. Cabeza de gallo, 1966. Y tenía un ensayo. Solano, el combatiente sedentario, 1947. Gracias. Listo. Ya después conoceremos un poema de Verde Soto. En todo caso, sigamos en el mismo tiempo. Jorge Carrera, Andrade, Lady. Sí, se ve, Lizen. Sí. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. En esta mañana yo les voy a exponer sobre la vida de Jorge Carrera Andrade. Jorge Carrera Andrade. Nació el 18 de septiembre de 1903. Lugar de nacimiento, Quito, Ecuador. Fecha de fallecimiento, 7 de noviembre de 1978. Lugar de fallecimiento, Quito, Ecuador. Se caracterizó por la constante combinación de lo universal y lo local. Y es uno de los grandes poetas de Latinoamérica. Cursó la enseñanza media en Quito, donde también llevó a cabo estudios de Derecho. Desde el colegio descubrió su excepcional aptitud para el verso. Con otros dos jóvenes igualmente dotados, Gonzalo Escudero y Augusto Arias. Se formó en el grupo literario La Idea. Viajó a Europa, donde asistió a cursos libres en algunas universidades. Residió por algún tiempo en Francia, España, Inglaterra y Alemania. A su retorno ejerció la función pública. Posteriormente fue designado ministro de Relaciones Exteriores. Aunque desde los comienzos de su actividad literaria asimiló la estética de los movimientos barbundistas de la época. Nunca dejó de tomar como inspiración el espíritu y el paisaje de su tierra ecuatoriana. La naturaleza dual de sus inquietudes vanguardistas e indígenas. Quedó reflejada en su obra poética, que fuera calificada como indofuturista por la poesía Gabriela Mistral. En sus primeros libros ya se veía los sentimientos del indio nativo y de la protesta por su condición social. El poema de Jorge fue El viaje infinito, que fue publicado el 18 de septiembre. Tiene varias obras desde 1922 hasta 1961. Gracias. Listo, muy bien Leidy. Recuerden que en este caso vamos a tratar de conocer ahorita en cambio a los más contemporáneos. En este recorrido de autores que estamos haciendo. Así que vamos con los que se consideran postmodernos. Dani Hoyos. Ya, ya le comparto. Yo voy a exponer sobre Gonzalo Humberto Mata. La biografía de Gonzalo Humberto Mata nació en Quito, Ecuador, el 21 de abril de 1904. Hijo de José Alex Mata y sobrino nieto de Rafael Mata. Periodista y poeta compañero de Montalvo en la ducha revolucionaria. Su madre era de familia liderada y falleció en Cuenca el 19 de agosto de 1988. Sus estudios. Deleció sus primeros estudios en Quito. Viajó a Cuenca cuando tenía 12 años de edad para terminar sus estudios secundarios en el colegio benigno malo de esta ciudad. Estudió en Estados Unidos donde también aprendió inglés y francés, dominándolos. En 1944 se graduó de la bibliotecaria en la Universidad Central de Quito. Sus obras. Historia de la literatura morla, lata y regimio, crespo, torral. Gracias. Bien, Dani. Sigamos en esa idea, ¿no? Le tocaba a Tego, pero vamos con los sánsicos. Madelén. Madelén. Lysen, ¿sí me escucha? Sí, se lo escucha claro. Lysen, disculpe, pero tengo un problema con mi computador y estoy recibiendo clases en el teléfono y no tengo la exposición en el teléfono. Y hoy en la tarde van a venir a arreglar la computadora. No nos puede relatar, aunque sea con la voz. No, Lysen, es que tengo todo el archivo en la computadora. Ya. Bueno, tendrá que reivindicarse hasta mañana. Esperemos que nos pueda ayudar. Señorita Takori. María Fernanda. Ya, ya lo comparto a la pantalla. Buenos días, compañeros de la ciudad. Yo voy a hablar sobre la biografía de Ulises Estrella. Ulises Estrella nació el 4 de julio de 1939 en Quito, Ecuador. El poeta quiteño sin esta y cofundador del movimiento de San Disco, Ulises Estrella falleció hoy 27 de diciembre de 2014 a los 14. Este, a los, falleció hoy 27 de diciembre de 2014 a los, a los de 75 años, Estrella tuvo dos infartos y sufrió de diabetes hasta el momento. No se conoce dónde será velado el poeta nació en San Marcos de Quito. Ulises Estrella Moya fue un poeta ecuatoriano, fue confundador del movimiento de década de 1960. Sus padres eran Nicolás Estrella Maldonado de Tabacuna y Laura Maya Sánchez de Latacún. En el comienzo de 1960, Estrella se reunió con Regina Sánchez. Juntos viajaron a Panamá y más tarde a San José de Costa Rica, donde fue profesor de cursos de poesía durante tres meses para los niños del Conservatorio Castellano. En 1963, Ulises Estrella conoció a Regina Jai. En 1964-69 tuvieron una hija llamada Isadora Estrella Jai. Desde 1980 hasta su muerte, vivió con la directora de cine Mónica Vázquez Vaquero. En 1962, Estrella y el poeta argentino Leandro Han estuvo como autor del libro de poesía titulado Clamor, que marcó el nacimiento del tesantismo. Sus miembros, llamados tantos chicos, llevaban las largas barbas descuidadas como homenaje simbólico a Fidel Castro y también crecieron su pelo largo y vestían pantalones vaqueros. Entre 1967 y 1970 fue director fundador del cine universitario. También enseñó literatura en la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatorial y el Centro de Arte Fabio Pasionio en la Universidad Central del Ecuador. En 1976 produjo la película en blanco y negro, Fuera de aquí, con el grupo Camar de Bolivia, dirigido por Jorge Sánchez. La película recibió un premio en el Festival de Tasken en la República de Uzbekistán. Obras más famosas, además de poeta y cineasta, Estrella también emocionó en la narrativa y en teatro, con obras como la novela Paula Lula de Soblador y La Bella en 1995 y Lago La Mujer Solar en 1999. El libro de Relatos Tiempos Antes del Furor, 1967 y la obra Apenas Este Mundo, 1969. Muchas gracias. Muchas gracias. Se les llamaba sánsicos, o se hicieron llamar sánsicos ellos en honor a las sansas, que son las cabezas pequeñas que tenían los nativos del oriente, ¿no? Que reducían las cabezas. Decían que la gente que no estaba alrededor de su grupo tenía la cabeza mediocre, la cabeza pequeña, y por eso fue su radicalismo y se les llamó sánsicos por esa razón, ¿sí? Para que tengamos una idea. Se unían siempre en el Café Rojo, en el Café 77, 47 parece que es, ¿sí? Como está nombrado, el café que se reunían a estos dos autores. Vamos con... Señor Vinuesa, Christopher. Ya, profe. Ya, ya le indico. Ya, ya le indico. Ya, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Yo voy a hablar sobre Carmen Acevedo. Carmen Acevedo Vega fue una poeticia, escritora y periodista ecuatoriana. En sus versos se puede ver evocada los caminos recorridos en su juventud. Es conocida como una compositora de obras de temática social. De protesta con un verso sensible, rítmico y lírico. Carmen Acevedo Vega nació en Guayaquil del 16 de julio de 1913 y su padre fue José Acevedo Quiroz, un escritor y poeta de Quito. Vivió los primeros años de su vida en una finca propiedad de su padre en la Naranján. En 1935 colabora con el diario del universo, se traslada a vivir en Cuenca y forma parte de la redacción del diario El Mercurio. A su retorno a Guayaquil sigue como conista y corresponsal de este diario al tiempo de cultivar la música, la poesía y el relato. Obras Caminos sin retorno en 1953 Espacio y luz en 1961 Latitud Amarga en 1968 Lauros de Guayaquil en 1973 En los horizontes del paisaje azul en 1978 Períferes humanos, colección de Diciesis, relatos cortos públicos de entre 1956 y 1980 Alba Eterna y poesía matal. Gracias Muy bien Sigamos, señor Moya Ya A ver, yo me atastillo Me toco mi brazo Ya ¿Quién fue Abel Romero Castillo? Fue un heredador poeta, fue hijo de José Abel Castillo albornoz, ex propietario del diario El Telégrafo. Y de Bezade Castillo Martí Nació un 22 de enero de 1904 Los estudios Comenzó sus estudios en San Luis Gonza y Cristóbal Colón En Guayaquil Y culminó sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid Titulándose como el doctor en Ciencias Históricas Trabajo En el año 1933 regresó a Guayaquil tomando su dirección del diario El Telégrafo. Fue nombrado profesor en el colegio Vicente Rocafuerte en 1934 Viajó luego a Chile donde escribió Romance de mi Destino Canción muy popular en ese momento En 1945 fue designado como miembro fundador y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Fue profesor, se casó en 1946 con Diana Chiviría Espinosa En 1952 fue miembro de la Delegación de Ecuador en la ONU De 1953 a 1961 Fue suministro en Guatemala, embajador en Costa Rica, Bolivia y Uruguay En 1970 fue vice director de la Junta Civil Cívica de Guayaquil y del Archivo Histórico de Guayaquil En 1974 fue director de la Biblioteca Municipal en Guayaquil ¿Cuáles fueron sus obras más famosas? Sus obras más famosas fueron Los Gobernadores de Guayaquil en el siglo XVIII Olmedo y Molmedo Procer y Poeta Don Pedro Franco Davila El Sabio Naturista Guayaquileño Medardo Ángel Silva Vida, Poesía y Muerte Bolívar en el pensamiento ecuatoriano La enfrenta de Guayaquil independiente Y como dije antes, Romance de Medellín Y así sería todo, muchas gracias Ya sé Luis Recuerden que este poema ya lo conocimos en Canción Pasillo Una de las primeras clases que tuvimos de poemas ecuatorianos Ahí les puse yo este poema de José Del doctor Abel Romeo Castillo Vamos con la más, en este caso, contemporánea Que vendría a ser María Fernández Pinoza Siga Derlis ¿Me escucha, licenciado? Sí Ya Buenos días, licenciado Buenos días, compañeros Hoy les voy a hablar sobre María Fernández Pinoza Gracias María Fernández Pinoza, la actitud Nació en Salomaca España el 7 de septiembre de 1964 Es una poeta y diplomática ecuatoriana Fue canciller de la República del Ecuador Y presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas La trayectoria Nació en Salomaca España el 7 de septiembre de 1964 Durante una estancia de sus padres en la ciudad Su padre, César Espinoza, es un abogado y funcionario del Banco Central Espinoza realizó sus estudios en Quito En el liceo francés La contaminó y se graduó a comienzos de la década de 1980 Posteriormente realizó estudios en antropología Educación Espinoza, la César, tiene una maestría en ciencias sociales y estudios amazónicos Un título de postegado de Antropología y Ciencias Políticas De la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Y con una licenciatura en lingüística aplicada de la Universidad Católica de Ecuador Reconocimiento Durante su trabajo de investigación en la Amazonía Obtuvo becas de la Asociación de Estudios Latinoamericanos De la Fundación Ford De la Sociedad de Mujeres Geógrafas de los de Estados Unidos Y de la Fundación Rothschild También estuvo con Rafael Correa y el Moreno Y estos son los Los poemas de los libros que escribió Como son Antología La Economía y la Ecología Retos de la Amazonía Listo, entonces esa es la poetisa más contemporánea que hemos relatado en estas geografías No sé si tienen algunas preguntas Con esto terminaríamos Escuchemos a Raquel Verde Soto Que era De Mailem Hoy estamos aquí reunidos para culminar el año lectivo 2019-2020 Con gran emoción y tristeza Bueno, yo creo que esto está dentro de una Está agrupado en otro En el asunto de un video de otra institución ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta? Estos poetas Estos poetas En este caso son los que van a estar en el resumen Los de Leslie Adair En este caso Mailem Si puede hacerlo mañana Mailem Si puede hacerlo mañana No los pondríamos en el resumen ¿No? Listo chicos Gracias Hasta mañana Lisen